Si la candidata fuese María Corina Machado, si la lograran postular, se lograra poder inscribir, ¿no? Y bueno, dilo tú, cuéntalo tú, porque esto es impresionante. Sí, esto no es una elección, en el caso de ella presente estamos hablando de una aclamación, no es una elección, es una aclamación, por llamarlo de alguna manera, 70.8% de los votos y 9.4% tendría Nicolás Maduro. Estamos hablando de más de siete veces el valor, de más de siete veces el valor. Rosales 2.2, Benjamín Roseo 1.2, Antonio Carri 0.5, el resto del candidato 1.7, el ninguno es 9.1, el ninguno, y el no sabe 5.1. No pudiéramos estar hablando, Nitu, de una participación por encima del 85%. Es que la gran elección. Un evento es la gran electora. Y ojo, Nitu, por experiencia. La gran convocante, además.